El linaje de los Illuminati Tercera parte La familia Reynolds La familia Reynolds no pertenece a los principales trece linajes primarios, pero son una familia tan prominente dentro de la importancia de las otras trece, que decidí apartar esta familia en un artículo aparte. Pese a que los Reynolds están aliados con muchas otras de las principales familias satánicas, tales como los Rothschilds, los Duponts y los Rockefellers, los Graces, ellos están especialmente cerca e interconectados con los Duques y las familias Kuhlman. Un ejemplo de un proyecto conjunto entre los Reynolds y los Dukes es la fundación del Triángulo de Investigación. Debe ser recordado que el Comité Temporal Nacional Económico del Congreso de 1937, que estudió a los superricos, encontró que los Dukes y los Reynolds estaban entre las trece familias más ricas de Norteamérica. Además, mi investigación en un lugar y en otro muestra que la variedad de los Reynolds, de los Illuminati, han interactuado con todos los otros principales linajes satánicos. Estas aves de la elite son todas de la misma pluma y todas se juntan. Mis reportes han expuesto repetidamente a miembros de esta familia. Durante el curso de mis reportes, del 92 al 95, he repetido en diferentes oportunidades en las que incluyo a varios miembros de la familia Reynolds en mis reportes. Se debe tener siempre en cuenta que un gran número de estos linajes están ocultos y se esconden detrás de otros apellidos. Dentro de esta área, mis reportes han expuesto a los miembros de la familia Reynolds y Luminati en Astoria, Oregon, tal como del rito escocés bibliotecario y una de las empresas funerarias de los Reynolds y en Bend, Oregon. Uno de los primeros esclavos monarca en el área de Portland en buscar su libertad fue Mary D. Reynolds. Ella estaba buscando encontrar tratamiento contra la programación en el nivel de madre de la oscuridad y desde que ella estuvo buscando su libertad, alguien puede adivinar qué ocurrió con ella. Algunos miembros de la familia Reynolds han escrito libros ocultistas. Yo no sé cómo toda la gente mencionada en esta sección está unida, pero algunos de todas estas gentes están relacionados con el linaje satánico Reynolds. Uno de los importantes líderes ecuménicos cristianos es Frank E. Reynolds, quien es su ministro baptista americano, Frank Reynolds. Ha estado tratando de introducir al budismo a los americanos. Él y su esposa Manny han escrito numerosos libros. Los reinos son una familia muy illuminati. Muchos de los reinos han sido episcopales, pero hay que recordar que la iglesia episcopal está dirigida por franco mazones y está totalmente vendida a lo oculto. Uno de mis sobrevivientes monarcas recuerda vívidamente un sacrificio humano hecho en el altar de la iglesia episcopal. De cualquier manera, volviendo a la lista de los reinos, Las familias de la élite tienen el monopolio del tráfico del opio. El poderoso imperio británico político y militar usó su influencia para forzar a China a que permitiese el tráfico del opio antes de que los comunistas tomaran China. Familia Rockefeller Uno de los trece linajes satánicos que gobiernan el mundo es el linaje Rockefeller. Hoy en día hay alrededor de 190 miembros de esta familia con el nombre Rockefeller y, por supuesto, muchos con distintos apellidos. Este artículo busca explorar más allá para aquellos que estudian a los illuminati como el linaje Rockefeller, que está envuelto en la promoción del ocultismo y el satanismo y cómo ejercen control sobre las denominaciones cristianas. Este artículo es clave para entender sólo a una familia, los Rockefellers. Para entender la extensión total del control que ejercen los illuminati sobre la religión, incluida la cristiandad, requeriremos tal vez varios libros. Los illuminati en sí mismos extraen sus sabias de alrededor de 500 familias sumamente poderosas alrededor del mundo. Este artículo no se enfocará en explicar las redes y las vastas organizaciones de los illuminati. No trataremos de hacer eso incluso sobre los Rockefellers. De hecho, nadie realmente sabe cuántos trusts y fundaciones tienen los Rockefellers. Ellos tienen trusts escondidos dentro de otros trusts secretos. Muchas miles de trusts y fundaciones. Las finanzas de los Rockefellers están tan bien cubiertas que Nelson Rockefeller no paga ni un centavo en impuestos desde 1970 y sin embargo, él es tal vez el hombre más rico en los Estados Unidos. La enorme influencia que los Rockefellers ejercen sobre la religión en esta nación sigue las siguientes rutas. Ellos proveen de grandes cantidades de dinero a los seminarios en orden de que éstos puedan operar. Ellos proveen grandes sumas de dinero que las universidades necesitan para operar. La educación influencia los valores religiosos de nuestra gente. Las instituciones católicas han sido destinatarios más grandes de gratificaciones conectadas con el nuevo orden mundial. Las iglesias universalistas, la iglesia cristiana, la iglesia episcopal y la iglesia unitaria universal también están jugando un gran rol dentro del nuevo orden mundial. Un ex satanista ha hablado sobre visitas hechas al Papa y a los líderes del Vaticano, donde el Papa trata con personas que son miembro de los Illuminati. En otras palabras, el Papa no está dentro de la jerarquía Illuminati, pero lleva a cambio transacciones con ellos y coordina sus acciones acorde a sus instrucciones. Una de las revistas sobre la cual los Rockefellers tienen control es la revista Time. El presidente de la junta de la revista Time, Andrew Heitzkel, estaba asociado con David Rockefeller. Otro Illuminatus de grado 6 del nivel 1 fue Henry J. Fisher, dirigió la revista McCall desde 1917 a 1956. La prensa y los medios de comunicación del Establishment impulsaron a la iglesia satánica de Anthony Lavey a la prominencia, el 31 de enero de 1917. El New York Daily News publicó una historia sobre Anthony Lavey llevando a cabo la primera boda satánica en América. Uno de los mazones de grado 33 es Billy Graham, quien trabaja para el Nueve Orden Mundial y los Cabelleros Templarios. Otro ejemplo menor, y estoy señalando ejemplos menores porque estos ocurren muchas veces durante el transcurso del año, son los libros sobre ovnis de Van Daniken. Lou Wasserman, cabeza de la MCA, quien es propietario de la GP Hijos de Putnam, es miembro del Consejo de la Universidad Rockefeller. La GP Hijos de Putnam publicó los artículos anticristianos de las teorías religiosas sobre ovnis de Van Daniken. Las industrias Cadence son las propietarias de Marvel Comics. El hombre de la junta directiva de Cadence está bajo las órdenes de David Rockefeller. No es de extrañar que la Marvel Comics promueva el ocultismo y a héroes como el hijo de Satanás. ¿Cuál es el punto en donde los dólares paran? ¿Quién dice que los Rockefellers no tienen control sobre sus subordinados? Tengamos en cuenta que muchos de los Rockefellers se llaman a sí mismos baptistas. Sí, si ellos son realmente cristianos, ¿no creen ustedes que podrían utilizar su influencia para detener tantas cosas tan terribles? El punto es que la podredumbre comienza desde la cúspide. El resto de la pirámide tiene un tiempo difícil en tener su situación bien, mientras la punta de la pirámide está dedicada enteramente a Satanás. Rockefeller y Hearst trabajaron juntos en sus nuevos monopolios. Fue Hearst quien promovió tantos libros de Satanismo como a Billy Graham. Si usted supiera lo que yo sé, vería que no hay contradicción entre ambos. Hearst hizo a Billy Graham, la persona que es hoy, tras respaldarlo financieramente y publicándolo. Rockefeller fue tolerante y apoyó la cruzada de Billy Graham en New York. Y el banco Chase Manhattan apoyó el respaldo financiero de Billy Graham. El reverendo Moon de Corea ha sido muy querido por los Rockefellers. Moon se llama a sí mismo Cristo y está estableciendo una religión que promueve el internacionalismo. Su religión es también suelo fértil para técnicas que sirven para reclutar a personas para lavarles el cerebro. En la página 107, externalización de la jerarquía, de Alice Bailey, presidenta de la sociedad teosófica y por parte de Lucis, anteriormente Lucifer Trust, explican cómo gobernarán cuando la nueva era, o sea, el nuevo orden mundial, tome lugar. En el plano terrenal, la humanidad, por así decirlo, el gobernante que se da en esta página 107 vendrá como Lucifer. En el plano espiritual, llamado Shambhala, la ciudad santa, el gobernante ha de venir dado como el señor del mundo, que los cristianos conocemos como Satanás. Lucis Trust sabe que es Satanás también, pero para el consumo público se dice que el príncipe de este mundo es Sanat, una codificación de Satán, Kumara. También pronostican que habrá una conciencia de Cristo y un advenimiento de Cristo, en realidad, el anticristo. El libro de la exteriorización de la jerarquía enseña repetidamente, en sus páginas 511, 512, 514, que los tres vehículos para llevar en la nueva era será por el mazónico de las logias, obviamente no todo el mundo asiste a las logias, al lado de las iglesias. Esto claramente nos revela que hombres como los Rockefeller están utilizando a las iglesias para el plan de Lucifer, de la Lucis Trust, y por último la educación, bueno, de la educación por supuesto, no todo el mundo asiste a las iglesias. Ellos necesitan una red de seguridad para atrapar a todos en su lavado de cerebro, para que todos nosotros querramos ser esclavos felices bajo el portador de luz. La vida en el hogar de los Rockefeller es decididamente diferente a la de la mayoría de la gente. Tienen más de 100 casas para alojarse. Los Rockefeller son dueños de grandes extensiones de tierra buena en varios países de América del Sur y tienen casas bonitas en Brasil, Ecuador y su rancho en Montesacro, Venezuela. Tienen dos mansiones en Washington, D.C., al menos, complejos turísticos en Hawái, Puerto Rico y el Caribe, y la gran propiedad de las colinas de Pocantico en New York. Se estima que tienen 2.500 sirvientes en la casa. Con los años han construido la reputación de ser avaros con su ayuda y con los unos a los otros. Muchos de los miembros de la familia Rockefeller tienen vidas problemáticas, llenas de grandes cantidades de miedos y con todo tipo de actividades ocultistas. Es sabido que los Rockefellers han frecuentemente construido túneles y cuartos secretos dentro de sus edificios. Ellos han desarrollado su ocultismo y poderes mundanos hasta el punto de considerarse dioses. Debido a su gran cantidad de poder, sufren a menudo de muertes violentas en rituales, por los cuales miembros del alto nivel de la jerarquía satánica deben de pasar tradicionalmente. Uno que murió en Arizona es conocido por haber sido cremado. ¿Por qué estoy cubriendo los trece linajes Illuminati de la cúspide? Se me pregunta seguido ¿Qué son los Illuminati? ¿Quiénes son las personas que están en la cima de la conspiración? ¿Cuáles son las familias satánicas generacionales? Los Illuminati son trece mágicos y poderosos linajes. Y hablando de satanismo, de sectas satánicas, se descubrió que en Argentina las sectas satánicas tienen más de 90.000 seguidores. Esto se dijo en el 7 de enero del 2017. Es una noticia para mí que la verdad es increíble. No pensé que mi país podría proliferar de esa manera. Pero bueno, así estamos. La familia Rothschild. Abraham Lincoln era un descendiente de los Rothschilds. Adolf Hitler también era en secreto miembro del linaje Rothschild. Hitler llevaba a cabo rituales sangrientos para abrir su mente a un alto nivel espiritual de control demoníaco. Rockefeller le vendió petróleo a Hitler durante la Segunda Guerra Mundial a través de España para que la Segunda Guerra Mundial se alargase. La historia en el libro menciona a personas que los libros de historia no mencionan, como Michael Augustus Martinelli, Von Braun, Reinhold, el satanista más poderoso del mundo hace unos pocos años. Michael Augustus Martinelli, Von Braun, Reinhold, tuvo 66 novias satánicas. Y ese libro satánico en el castillo de las Madres de la Oscuridad también menciona el linaje Rockefeller. Solo los iniciados deben saber la verdadera historia de lo que ha tenido lugar en la historia humana. Las verdaderas decisiones y los reales movedores agitadores del mundo han estado escondidos del ojo público. Cada una de las 13 familias satánicas tiene su propio conjunto de Madres de la Oscuridad. Cada una de las 13 familias tiene su propio liderazgo satánico secreto conformado por reyes, reinas, príncipes y princesas de la Oscuridad. Por ejemplo, la familia Rockefeller tiene gente que son seleccionados como reyes y príncipes dentro de su propio linaje en rituales secretos. Los reyes y príncipes, reinas y princesas son estrictamente hereditarios. Ellos secretamente gobiernan sobre un área del mundo por su propio linaje. Esto es independiente de la jerarquía de los Illuminati que fue diagramada en el boletín de enero de 1993. En el boletín de enero de este año tocó a los Aquelares, las Hermanas de la Luz, las Madres de la Oscuridad y las Madres Grandes quienes fueron colocados en un diagrama. Los Illuminatis tiran de sus linajes mediante muchos consejos. El Gran Consejo Druida o Joven Concilio de los Trece es el principal consejo para la Hermandad de la Muerte. Por encima del Concilio de los Trece está el Consejo Superior de los Nueve y dentro de este hay un grupo interno que es el Concilio de los Tres, el cual se cree que es el que encabeza el Concilio de los Nueve. ¿Cómo es que sabemos de estas cosas? Ha habido muchos sotanistas de la cúspide que han ofrecido su vida a Cristo y han revelado esta información. El poder de Dios ha alcanzado el mismísimo corazón del Imperio de Satanás jalando a algunos de sus más poderosos satanistas y arrastrándolos hacia Cristo. Hay muchos satanistas de la cúspide que se las han arreglado para encontrar a Cristo. En adición, algunos de los siguientes escalones de la jerarquía, tal como las Madres de la Oscuridad, también han encontrado a Dios. Si alguien quiere comprender cómo se toman las decisiones de los asuntos internacionales y por quién, entonces, necesitan estudiar a los Illuminati, las verdaderas respuestas no provienen de los procedimientos de los congresos de los Estados Unidos y del mundo, ni tampoco de los líderes públicamente conocidos de los países comunistas. Será interesante para usted notar que el Príncipe Carlos es el vocero de Lucy Strass y trabaja también para las Naciones Unidas en varias formas. El Príncipe Carlos es otro de los linajes satánicos. Un ejemplo de lo que estoy hablando descansa en un libro titulado ¿Quién financió a Hitler? de James Poole y Susan Poole. Siempre me agrada el ver que algunas personas están dispuestas a ver detrás de escenas. Créanme, hay gente que escuchaba también a Hitler que fueron a rituales con él y lo pusieron en el poder. El primer artículo acerca de la casa Rockefeller en este boletín ocurrió a mediados de diciembre de 1992 en el volumen 13. El enfoque primario del artículo era exponer cómo la familia ha dominado largos segmentos de los grupos protestantes en los Estados Unidos. Un enfoque secundario del artículo era mostrar el lado ocultista y satánico de la familia. Se hará un intento en este artículo de exponer información la cual no fue expuesta en el primer artículo. La familia Rockefeller ha estado muy ocupada y hay una gran cantidad de información que podemos sacar al respecto. Esta es a continuación del linaje Rockefeller. Mucho de mi propio material sobre la familia Rockefeller se extravió este año y no tengo tiempo de volver atrás e investigar de nuevo. Mucho de él trataba sobre los tejes y manejes que ocurrían detrás de escena para atraer a los Rockefellers al frente de la riqueza y el poder. En el próximo capítulo seguiré con el primer notorio Rockefeller.